Cuando te quiero alcanzar vas demasiado lejos Y si pienso en llamarte seguro que en casa no estás Si llegaras a ver más allá mis errores podría explicar Nena no te pierdas, no me dejes extrañar Cuando el sol empieza a arder te veo en su reflejo Y te pierdo de vista cuando llega la oscuridad Todavía me dejo llevar por instintos que me caen mal Nena no te escapes antes de irme a buscar Si para verte feliz me tengo que irme aquí Nena yo me voy, nena yo me voy ¿Qué más te puedo decir? Si para verte feliz me tengo que irme aquí Nena yo me voy, nena yo me voy ¿Qué más te puedo decir? Si me ahoga la ansiedad tendré que ir a buscarte Porque verte es lo único que me podría curar Nena yo me voy, nena yo me voy Si te digo que voy a cambiar No me creas porque no es verdad Nena igual te pido otra oportunidad Si para verte feliz me tengo que irme aquí Nena yo me voy, nena yo me voy ¿Qué más te puedo decir? Si para verte feliz me tengo que irme aquí Nena yo me voy, nena yo me voy Nena yo me voy, nena yo me voy ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir?